Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un momento de mucha felicidad y mucha emoción. Lo mismo que sienten ustedes es lo que sentimos nosotros. La verdad que están de malas palabras. Solamente agradecimiento para José por su gestión, para Pablo que siempre nos ayuda, para los titulares de la empresa constructora que viene cumpliendo con todo lo estipulado en el contrato a la perfección. Y bueno, nada más, vamos a pasar a la entrega de las llaves. Bueno, estuviste conciso. Bueno, la verdad que una alegría para mí hoy estar acá en este clima, no lo digo por el tiempo, sino este clima humano y personal que hay, después de todo lo que hemos transitado juntos, lo que nos citaron ustedes antes de que esto surgiera el conflicto allá en enero del 2012. Ver las caras de nuevo, esas caras que antes eran caras de angustias, caras de desesperanza, y que pudimos construir desde ese lugar primero una nueva relación de confianza. Y a partir de ahí empezaba a trabajar todos juntos, con ustedes y con la comunidad de Cierras Vallas, con el sindicato, que siempre, cada vez que digo algo respecto del barrio, lo tengo que resaltar. Mis felicitaciones para el sindicato Químicos, por todo el gran trabajo que han hecho y cómo se pusieron esto al hombro. Y personalmente, para Eduardo y Vanessa, que fueron los que llevaron esto adelante, pusieron la cara con ustedes y el cuerpo con ustedes, junto a Pablo también, que siempre digo que excedió su rol de abogado y fue un actor social más en todo esto. Así que les pido hoy un nuevo aplauso para ellos, porque la verdad que... La verdad que dejaron todo para que esto estuviera adelante, con un gran compromiso con el sindicato y con un gran compromiso con Cierras Vallas. También hoy les puedo agradecer personalmente, porque faltó en la primera entrega, en la inauguración del barrio, que es el fiscal Martín Pizzolo. Porque esto pudimos hacerlo entre todos, con cada cual de su rol institucional y de su rol social o sindical, pero también con el que le tocó actuar desde la justicia. Y yo lo repito siempre, acá o en otros ejemplos que doy a nivel provincial, de que muchas veces hay muchos fiscales que le huyen este tipo de conflictos y que se lavan las manos y archivan las causas y dicen que no hay delito. Y él entendió que al mismo tiempo había un problema jurídico, que la solución pasaba por una solución social y política y en ese marco encontramos un cauce para poder entre todos buscar una solución para todas las familias. Porque los que ocuparon, y ahora voy a ir a eso, también tenían una necesidad y tienen una necesidad de vivienda que no justificaba que estas casas que tenían otros adjudicatarios fueran ocupadas, pero sí estaba esa necesidad que era imperante no solamente en Cierras Vallas, sino en toda Olavarría. Y él lo entendió así y ayudó desde su rol, ayudó muchísimo para que esto se encauzara y que se encauzara de manera pacífica, que era lo que todos quisimos. Y hoy estamos acá inaugurando estas nuevas seis viviendas. Así que mis felicitaciones y agradecimiento a Martín por haber tomado también... Como representante en el estilo público, haber asumido el rol que debías asumir también como ciudadano. Y lo digo también, nuevamente, que el problema y la causa de este conflicto y nuestro compromiso, porque ustedes saben que yo soy precandidato a intendente por el Frente para la Victoria, dentro de la línea de Daniel Scioli, y lo quiero decir no para hacer proselitismo, sino para dar testimonio de cómo trabajamos a nivel provincial y cómo trabajamos dentro de este proyecto político que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pienso que tenemos que implementar en Olavarría y poner en el sendero de las políticas habitacionales que se están implementando a nivel nacional y a nivel provincial. Esto es urgente, esta necesidad, esto que surgió, este conflicto que se suscitó en Cierras Vallas, fue una luz amarilla para todos los olavarrienses, porque surgió por la falta de terrenos y surgió, sobre todo, por la falta de que se vea una solución a mediano plazo del gran problema habitacional que tenemos. Entonces, ante esa desesperanza, muchos, y ante un barrio paralizado, muchos decidieron tomarlo. Pero la realidad es que hace falta desarrollar Cierras Vallas, hace falta crear terrenos y programas de viviendas en Cierras Vallas. Y también hace falta crearlos en Loma Negra, en Sierra Chica, en Hinojo, en Colonia Hinojo, y en la misma ciudad de Olavarría, porque faltan viviendas, faltan terrenos, y faltan políticas municipales para que esto sea posible. Por eso digo, es una propuesta, porque tenemos los antecedentes, el conocimiento y la experiencia para hacerlo, que lo primero que tenemos que encarar es un gran programa para poder crear lotes, para que cada cual luego pueda construir su vivienda, que es la gran demanda que todos ustedes saben que hoy existen. Hoy son seis personas, seis familias, perdón, que van a haber solucionado su problema y van a acceder, finalmente, después de una larga lucha, una larga espera al sueño de su casa propia, pero hay miles y miles más que están esperando lo mismo. Y ese, como representante de un sector político, digo y me hago cargo que tenemos que asumir ese desafío. Esa es una cuenta pendiente y como dirigentes tenemos que mirar a mediano plazo y tenemos que encarar ya las soluciones que hacen falta para Cierras Vallas y para toda la barriera. Y antes de terminar, agradecerles también a la empresa constructora, a Roberto Carlos Greco y a Facundo Márquez porque también sabemos que construir viviendas no es fácil porque no es una ruta que no hay un usuario directo que va todos los días a ver cómo va, a tocar timbre, sabemos de... Y lo difícil que es a veces trabajar con el Instituto de la Vivienda y bueno, les agradezco por este compromiso social que tienen también porque para construir viviendas hay que ser un empresario con un compromiso social y vemos que ellos lo hacen día a día y se han hecho amigos ya de mucha gente de acá de Cierras Vallas producto de este trabajo. Así que también gracias a ustedes por el enorme esfuerzo que sabemos que hacen día a día. Y bueno, a los últimos que me falta agradecer son los más importantes que son a los propios adjudicatarios que confiaron, que comprendieron cuál era la situación, que nos dieron una luz de esperanza para que nosotros podamos trabajar y llegar a este día y que esperaron. Así que no quiero hacerlo esperar más. Ya esperaron mucho así que vamos a pasar directamente a entregar estas seis viviendas y bueno, que hoy sea un día de felicidad y que finalmente cuando puedan venir a dormir por primera vez dentro de unos días que ya esté conectado el gas, la luz y demás, esa noche cuando se acuesten y miren el techo de la habitación van a saber que por primera vez después de tanta lucha ese techo finalmente va a ser de ustedes. Así que felicitaciones y pasemos a lo más importante. Gracias. Aplausos 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 Muchas gracias. Maywech Laura Aplausos Gracias. 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 Bueno, felicitaciones a todos. Gracias. Que pasa trabajando. Está muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Venga a hacer unas fotitos con todos. La llenas de seguida, la mente. ¿Venís con algo, eh? La van a llenar enseguida. Sorn. Sorn. Libora. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Catorce. En el plano que tenemos de principio. Esa es la 27, 26, 25, 24, 23. Así tiene la número 7 y la 12. Pero tengo casa 11. 14. Bueno. Ah, porque están en la numeración original. Bueno, ahora los seleccionamos. ¿Cada uno quiere saber cuál es la cazorera? Ah, claro. ¿Está en la numeración original? Bueno, ¿es en la 7? No, no es el quinto. Si es la 7, por ubicación, tiene que ser la 23. Bueno, ahora lo seleccionamos. Eh, lo que tenemos en el... Muchos niños tienen la cazorera. Eh, bueno. ¿La 7 de diva club? Sí. A mí no me... Sí, a nosotros que estábamos luchando hace dos años y pico, y bueno, de lucha y lucha, con José González Huell y otros más. ¿Qué son ustedes? Fue ayudando, ayudando desde a poquito. Y acá está. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? De acá adelante, cómo pensar todo. ¿Y mi vida? ¿Y mi vida con mis dos hijos? Eh, trabajo. ¿Qué bueno? Con la niña está acá. Y disfrutado aquí, de a poquito, armar la casa y hacer un montón de cosas que nos faltan todavía. Pero feliz. Y gracias a los chicos. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Qué se siente? Sí, un... Bueno, uno, dos... ¿Dónde está Martín? Vení, ven, acércate. Acá. La verdad es que es un bolotín. ¡Oh, qué bueno! Tres, dos, y... Bueno, tres. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno. ¡Papasen ustedes! ¡Papasen! Permiso Hoy vamos a agarrar el nombre ¡Papasen! ¡Se sucian, así limpia! ¡Después la sinuera! ¡Papasen! 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 ¡Se quedaron cortos de vista! lo quiero que me ha dicho ahora si, se queda ya, 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 ya nos van a phante a casa o es es hermosa, es hermosa ¿no es hermosa? ¿no es hermosa? ¿qué hay que decir? ¿qué hay que ir a abrazado? ¿qué van a hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te puedo decir? El día de hoy para mí es nada más que agradecer. Agradecer a Mario Químico, a José, a Pizolo. ¿Qué te puedo decir? Feliz, yo feliz, feliz. Después de tantos años se nos dio. Y nada más, agradecimiento, agradecimiento para todos. Y de aquí en adelante, ¿qué? Y ahora no te puedo decir nada, estoy feliz, más que feliz. Yo, por favor. ¡Aplausos! Hola. ¿Qué tal? Sí, sí, me he llegado a principio y voy a hablar con los técnicos que estuvieron en la aprobación y con los que algunos que estuvieron trabajando en la empresa anterior. Que no era de la empresa porque eran de distrito, ni de acá, ni de acá. Esta semana hizo un año, me presentamos en un saludocito de llave como lo solucionamos. Un año, la mitad viviendo, un año. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tengo bien? Hace ya unos 17 años que estamos anotando y por fin lleva el día de tener la casa propia. Bien, ¿y cómo continúa esto? Y ahora continúa a venir a mudarse acá, yo soy nativo de acá, no hay ningún problema. Bien, ¿y estos 17 años qué fueron? Porque es mucho. Estos son increíbles de esquilar. ¿De esquilar? Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Para que les ponga los medidores. Claro, eso lo tiene que hacer ya cada... No lo podemos hacer nosotros porque ya no somos los titulares. Tiene que hacer cada dueño. Y yo tuve, pero vos niños, vos tuve, 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 vos tuve. ¿Qué se siente estar hoy en tu casa? Bueno, la verdad que es una emoción tremenda. Y es el sueño de la casa propia, el sueño con perseverancia, con paciencia y con fe. Todo se llega, todo se logra. ¿Y cómo fue el camino hasta acá? Sí, un poco difícil, un poco difícil porque uno no estaba viviendo en una casa propia, entonces a veces los tiempos apuran y se juega un poco difícil. Pero bueno, yo tenía fe que esto, en casa temprano, yo volví a salir, yo salí y... ¿Y en la casa? Sí. Y era el sueño de mi esposa también porque yo también que fallecié hace tres años. Y quedé en la casa como no alcanzó a llegar a cumplir yo. Bueno, gracias. ¿Qué vas a presentar o por favor? Todo bien, pero... ¡Ssssss! ¿Qué loco? ¿Qué es todo ese paredón? ¿Acá te queda el paredón? ¿Tenés que hacer un paredón de cuatro metros? Todo bien. No, no se puede pagar una pareja. Ni siquiera para los vecinos, no se puede pagar un peso para un terreno, no puede pagar a la gente ni pedir el préstamo. Si pedís un préstamo para comprar un terreno, pero usted tiene que pagar el préstamo y esperar a la otra que no se le haga. Por eso. Pero eso es porque hay poca oferta de lotes, o sea, hay que hacer más oferta de lotes y hacer más de más razonado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.